Hola a todos, chicos, chicas, Remedios y Salud les da la bienvenida. Espero se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. Eucalipto, propiedades medicinales y beneficios para la salud. Es muy conocido las propiedades medicinales de las hojas del eucalipto, las cuales se utilizan en remedios caseros para mejorar la salud. Estas hojas con fines medicinales en infusión se utilizan en cataplasma, en baños y también en aceite esencial de eucalipto. El eucalipto se ha utilizado tradicionalmente como remedio natural para restablecer la salud ante enfermedades del aparato respiratorio como asma, resfriados, gripe, infecciones, tos, catarro, mocos, sinusitis y tracto digestivo. Antes que nada, chicos, recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Las hojas del eucalipto contienen aceite esencial, principalmente sineol, frabonoides, taninos y ácidos. Respecto a su capacidad antimicrobiana, con el uso se consigue acabar con aquellos microorganismos, principalmente microbios y bacterias, que son los causantes de procesos infecciosos en las vías respiratorias como la bronquitis, sinusitis, traqueitis y cocipados. Propiedades y beneficios Debido a su acción espectorante, antiséptica y descongestionante, el eucalipto es un excelente para los casos de gripe, resfriados, asma y bronquitis. Se tomaría en infusión. Combate la gingivitis haciendo regularmente enjuagues con infusión de eucalipto. Bueno, chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información. De la misma manera, no se olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades del Facebook. No se olviden de suscribirse a mi canal y si consiguen o conocen alguna receta o algún remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día. Cuídense, chicas.